Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casi Familia TV, les saluda su amiga Reina. Hoy vamos a preparar esta ricura, un postre frío, fresco y súper fácil. Los postres de gelatina son una delicia para compartir en familia en cualquier momento y también son excelentes para negocio. Así que vamos a hacer esta gelatina de frutas con leche condensada, buenísima combinación, comenzamos. Vamos a empezar a preparar este riquísimo postre y yo voy a estar usando gelatina cristalina o transparente con sabor a piña. Si ustedes no consiguen de este tipo de gelatina, abajo de este video en la cajita de información les voy a dejar el enlace de un video de cómo preparar gelatina transparente. Ya lo tengo aquí en el canal, así que voy a estar utilizando esta bolsita de gelatina y lo voy a preparar en tres tazas de agua. Y en un tazón grande voy a agregar taza y media de agua bien caliente, esto debe de estar bien bien caliente. Agregamos la gelatina cristalina y lo vamos a mezclar muy bien hasta que se disuelva por completo. Y en lo que disolvemos la gelatina, les recuerdo que la lista de los ingredientes para este postre se los dejo por escrito abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor pasen y chequen la cajita para que ustedes vean la lista completa de los ingredientes que estamos usando. Bueno, esta gelatina ya está lista, vamos a agregar ahora el agua fría. Aquí estoy agregando taza y media de agua fría. Lo mezclamos un poquito más. Ahora sí, ya tenemos nuestra gelatina, vamos a reservarlo. Y aquí tengo el molde que voy a estar utilizando. Este molde tiene una capacidad de 12 tazas igual a 3 litros. Voy a agregarle un chorrito de aceite, esto es aceite de cocina, la que siempre uso para cocinar. Y con un pedazo de servilleta voy a tallar el aceite por todo el molde y quitamos el exceso. Es bien importante engrasar nuestro molde para que no se pegue nuestra gelatina a la hora de desmoldarlo. Cuando ya tengamos listo nuestro molde, vamos a llevarlo al refrigerador por unos 10 o 15 minutos. Para este postre vamos a estar usando fresas y las vamos a cortar por la mitad. Le quitamos las hojitas. Y luego las cortamos por la mitad. Y vamos a estar usando 2 latas de durazno en almíbar. Estas las vamos a escurrir muy bien. Aquí tenemos el durazno listo. Esto se lo vamos a colocar así como viene. Hemos sacado nuestro molde del refrigerador. Ahora vamos a colocar nuestras frutas. Voy a empezar colocando el durazno. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Donde encontrarás una variedad de recetas súper fáciles, riquísimas. Como este postre que estamos preparando. Y no olvides tocar la campanita. De esa manera no te perderás de ninguno de nuestros videos que compartimos cada semana. Y luego colocamos fresas. Y después colocamos más duraznos. Aquí ustedes pueden colocar otras frutas. Ya sea piña o también pueden colocar moras, uvas o cualquier otra fruta que les guste. Bueno, ahora vamos a colocar un poquito de gelatina cristalina. Solamente para que pegue la fruta. Y esto lo vamos a llevar al refrigerador a que se micuaje. Ya sea por unos 5 minutos. O 6 o 7 minutos. Hay que estar viendo para que no se nos pase más de tiempo. Es bien poquito nada más para que pegue la fruta y no se mueva de su lugar. Y mientras tanto vamos a preparar la gelatina de leche condensada. Yo aquí estoy utilizando 3 bolsitas. Vamos a estar utilizando 3 tazas de leche por cada bolsita. Así que vamos a pasar a prepararlas. A semi cuajado la primera parte de gelatina. Vamos a agregar un poco más. Y nuevamente vamos a llevarlo a que se micuaje. Por alrededor de 5, 6 o 7 minutos. En un tazón grande vamos a colocar 4 tazas de leche bien caliente. Esta leche yo la lleve al microondas. Pero pueden llevarlo a la estufa a calentarlo. Solamente necesitamos que se caliente, no que hierva. Ahora vamos a colocar la gelatina de leche condensada. Si no llegan a conseguir gelatina de leche condensada pueden utilizar gelatina de coco, gelatina de arroz con leche. O simplemente pueden preparar una gelatina de 3 leches. Bueno, vamos a mezclarlo muy bien hasta que ya no tengamos nada de grumitos. Cuando nuestra gelatina ya esté bien disuelta, vamos a agregar 5 tazas de leche fría. Aquí tengo 4 tazas. Y aquí va una taza más. Por todo son 5 tazas de leche fría. Esto nos ayuda a que nuestra gelatina se enfríe mucho más rápido. Lo mezclamos un poquito más. Y esto ya está listo. Lo reservamos. Nuevamente a semi cuajado la gelatina. Vamos a seguir agregando más frutas. Aquí voy a estar agregando el durazno. Y voy a agregar ahora más fresitas. Y ahora vamos a agregar un poco más de gelatina transparente. Y nuevamente vamos a llevarlo al refrigerador para que se me cuaje y pegue nuestras frutas. Ha semi cuajado la tercera capa de gelatina. Yo aquí lo dejé 5 minutos en el refrigerador. Y vamos ahora a colocar toda la gelatina cristalina o transparente que tenemos. O que nos haya sobrado. Vamos a cubrir nuestras frutas. Y lo vamos a llevar al refrigerador a que se me cuaje nuevamente. Esto nos llevará otros 5 minutos. Así que vamos a tener paciencia para preparar este riquísimo postre. Ya ha semi cuajado la última capa de gelatina transparente. Ahora vamos a agregar la gelatina de leche condensada. Y lo vamos a hacer poco a poco. Para no dañar la gelatina de abajo. Aquí me estoy ayudando de una espátula para que no caiga de golpe la gelatina. Aquí me hace falta colocar un poco más de gelatina. Pero lo voy a llenar en el refrigerador. Así que esto lo voy a llevar al refri por unas 5 o 6 horas. Para que cuaje por completo. O también lo podemos llevar toda la noche. Y al día siguiente lo desmoldamos. Ya tenemos nuestra gelatina completamente cuajada lista para desmoldarlo. Así que vamos a despegarlo de las paredes del molde. Lo jalamos. Miren. Y también lo desprendemos de aquí del centro. Para desmoldarlo muy bien. Una vez listo lo desmoldamos en una charola o en un plato grande. Una vez que lo hayamos volteado en una charola. Poco a poco levantamos el molde. Y miren nada más. Este delicioso postre. Se ve espectacular. Ha llegado el momento final de esta preparación. Y como pudieron ver. Es muy sencilla, fácil, pero deliciosa. Las fresas y el durazno son una perfecta combinación. Así que aquí tienen este postre. Para todas aquellas personas que les gustan estas frutas. En un postre súper riquísimo. Sencillo, pero a la misma vez espectacular. Vamos a cortar un pedazo de esta ricura. Así que vamos a hacer un lado. Las fresas con chocolate. Bueno, vamos a cortar un pedazo. Para que vean la consistencia de este delicioso postre. Y para todos nuestros amigos que nos ven de todo el mundo. Saludos a toda mi gente que forma parte de esta hermosa comunidad. Muchas gracias por todo su apoyo. Deja tu comentario que tal te parece esta receta. Y regálame tu like. Dios me los bendiga como siempre. Y nos vemos en el próximo video.